ah saludos amigos de rincas bienvenidos a los resultados de morning the bank 2021 guau que paypal view señores tenía mucho 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 tiempo que no sentía tanta emoción como la la bebí en el día de hoy bueno el paypal view inicia con la lucha del morning the bank femenino el cual lo ganó nikki cross la super nikki cross la super nikki cross bueno he merecido en verdad contento por ella porque a pesar de que el personaje que ya tiene no es del agrado de casi nadie es un personaje que supuestamente ella misma lo creó dio la idea y qué mejor forma que tú con un personaje que tú creaste vamos a decir así y ahora te den una oportunidad para tú ser campeón en un futuro es lo mejor muy contento estoy por la señorita nikki combate por los campeonatos en pareja de robo tenemos a jay y homos versus los viking riders un combate bastante entretenido se nota la química entre entre las parejas un poquito lento un buen 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 a un nuevo sas pero se entiende por el gran tamaño que tiene al final la pareja del fenomenal retuvo retuvieron los títulos y nada veremos a ver cuál nueva pareja se enfrenta a ellos el futuro combate por el campeonato de wwe bobby lashley versus coffee kingston victoria aplastante para nuestro campeón se vio por primera vez dominante dominante de verdad y derrotó a coffee kingston vía rendición como debe de ser wow me encantó esa lucha fue muy corta pero se sintió bien los hattles los hattles de coffee combate por el campeonato femenino de robo tenemos charlotte versus real replay ganó la que tenga que ganar porque porque será mi favorita la gente molesta porque le dieron otro título a charlotte el aburrimiento de charlotte que se yo que que no se lo merece todo eso pues si delante de ria obviamente todo el mundo que tenga cabeza va a coger a charlotte a medida como que le falta un poquito y no se ha ganado como la confianza de los creativos por eso es que van dos veces y ya que charlotte le quita el título recordemos que brasil maya 36 charlotte le quitó el título de en este y en money the bang ahora 2021 vuelve y charlotte le quita el título de robo en este caso llegamos al combate por el maletín masculino tenemos a camura ricochet que vengo es set rollins vicky john morrison y el gran favorito drew mc entire un combate bastante bastante entretenido me gustó en comparación al año pasado obviamente bastante olvidable y lo importante del combate fue que cada uno tuvo su momento algunos tuvieron sus spots sus momentos de la noche entre comillas y ganó el favorito de todos uno de los favoritos porque era drug y otro el otro era vicky el favorito de todos cric 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 mentira bastante sorpresivo a la victoria de de vicky y no todo el mundo o sea muy poca gente dio vicky como como ganador y ya desde ya desde ya spoiler lo digo se siente en el aire Que Vicky va a ir a rescatar Ayudar a su amigo Oh no, le dieron a mi amigo A Monday Night Raw Y va a canjear contra Bobby Lashley Para mí, no lo sé, no lo sé Llegamos al evento estelar Roman Reigns vs En verdad me gustó mucho el combate O sea, me cayó la boca Yo era uno de los que decía que El combate iba a ser lento O sea, sabemos que Roman Ahora que está como cambiando La condición de Edge la sabemos Pero fue bastante bueno Por un momentico, por un momentico Pensé que Edge Iba a ganar Pero no Se dio lo que Lo que se iba a dar Desde un principio Intervención de Seth Rollins Dos intervenciones De Seth Rollins Una intervención de De los Usos También estuvieron los Misterios Y Roman se llevó La victoria Después del combate Roman toma el micrófono Y Dice que los reconozcan Y Chan, 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 chan Suena la música de Chiao Silla Brinquello de la silla Wow Y ya está claro Clarísimo Que tenemos evento estelar Evento estelar De SummerSland 2021 John Cena vs Roman Reigns Wow Pinta Pinta muy buena la cartelera Del evento más caliente del verano Y bueno, ya Se acabó esta vaina Comenta que te pareció El video El show El paypal view Tus impresiones Dale like Suscríbete Compártelo Y hasta la próxima Bye Bites Más Más Bites Más 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 Gracias por ver el video.